El aire permanece inmóvil. Assassin's Creed es una saga que lleva ya 14 años entre nosotros, desde que se estrenara originalmente en PlayStation 3 y Xbox 360, allá por el lejano 2007. Y desde entonces... ¡FORCE FORTAL! Su éxito ha sido tal que Ubisoft no lo ha dudado ni un instante a la hora de darle continuidad con montones de secuelas, spin-offs, experimentos, cómics, novelas y hasta una película. Como suele ocurrir en estos casos, la sobreexplotación de la serie nos ha dejado con muchos títulos de calidad irregular, aunque también con aventuras realmente memorables. ¡Het's Auditor! Assassin. Ahora es una saga que ha hecho su propio camino. Cuando partí de Roma hace 10 meses, lo hice con un único fin. Que nos ha hecho volar, soñar, vivir diferentes épocas de nuestra historia, asesinos y templarios, porque esa adrenalina nunca frenará. Es un auténtico perro sin miedo, causante de Strauss caos. Desde la todopoderosa Alejandría con Cleopatra, hasta la época victoriana en Londres. Porque tras el lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla, en Vandal hemos decidido realizar nuestro propio top de lo que consideramos sus 13 mejores juegos. Una lista en la que han participado varios redactores de esta casa, y que no representa únicamente la opinión personal de uno de nosotros. Esperamos que os guste, y que nos digáis cuáles son vuestros preferidos. Un vídeo épico para videojuegos que nos han hecho levantar de los asientos. ¡Vamos! ¡Atentos, Rooks! Sigamos todos a Jacob Frey. Dicho lo cual, estos son los que a nuestro criterio son los mejores juegos de toda la saga de Assassin's Creed, enumerados de peor a mejor. Con una frase que todos reconoceremos. Nada es verdad y todo está permitido. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Vamos a empezar por el contexto histórico. Ambientado entre los años 1765 y 1780, tiene como protagonista a Evelyn de Grand Prix, una asesina de origen francés-africano durante el final de la Guerra Franco-Indígena. Mientras se desarrolla la Revolución Estadounidense, los españoles planeaban tomar el pueblo de Luisiana. Evelyn lo protegerá. Empezamos nuestro repaso hablando del que es el juego más flojo de toda la serie, Assassin's Creed Liberation. El título fue lanzado junto a Assassin's Creed 3, como parte de la saga de América, aunque en vez de tratarse de una entrega para sobremesa, la aventura nos llegó, inicialmente, en exclusiva para PS Vita. Si bien se trataba de un prodigio técnico, ver como la portátil de Sony movía un auténtico juego de mundo abierto en 2012, la verdad es que fue algo alucinante. El juego, como tal, flaqueaba en demasiados puntos, con unas misiones aburridas y tediosas, una historia que no aportaba casi nada y unos escenarios que no invitaban a la exploración ni ofrecían actividades que realmente merecieran la pena. Posteriormente, recibió sus respectivas conversiones a otros sistemas, aunque el poderlo jugar en pantalla grande no hizo más que evidenciar todos sus defectos y limitaciones. Una auténtica pena. Pero bueno, la historia debe continuar, porque ahora, si os somos sinceros, decidir el puesto que ocuparía el primer Assassin's Creed en esta lista ha sido la tarea más complicada a la que nos hemos enfrentado al elaborarla. Al fin de cuentas, en su momento fue un juego increíblemente ambicioso con el que pudimos intuir el futuro de la industria en muchos sentidos, ofreciéndonos una auténtica experiencia de nueva generación. Esa historia en la que mientras Desmond revive los recuerdos de uno de sus antepasados, el asesino Altaer ibn Alahad, que vivió en Tierra Santa durante la Tercera Cruzada, los detalles de una batalla entre dos sectas antiguas, los Caballeros Templarios y la Orden de los Asesinos, emergen mientras ambos buscan un artefacto conocido como el Fragmento del Edén. Además, fue la aventura que puso todas las bases sobre las que la serie comenzaría a construir, dándonos un apasionante contexto argumental repleto de posibilidades, unos escenarios grandes y abiertos por los que podíamos movernos con total libertad, con asesinatos y escapadas rápidas. Por desgracia, casi todas esas buenas ideas y ambición técnica desmedida cayeron en saco roto por culpa de una ejecución fallida que hacía que su desarrollo fuese aburrido. Pero solo era el principio. Como ya dijimos antes, la saga de América es probablemente el arco argumental más flojo de toda la serie y su piedra angular fue Assassin's Creed 3. Tras varias entregas que apenas avanzaron en la trama del presente, Ubisoft se dispuso a darlo todo en 2012 para llevar la serie un paso más allá en todos los sentidos. Esta vez, viajaríamos a la convulsiva época en la que los Estados Unidos declaró su independencia para encarnar a Connor, un joven atrapado entre dos mundos al ser fruto de la relación de un templario con una joven nativoamericana. El título hizo algunos avances muy interesantes, renovando su sistema de combate y de parkour para hacerlos más satisfactorios. Amplió el mundo de la serie más allá de las ciudades con grandes escenarios naturales por los que podíamos movernos para aprovechar la naturaleza en nuestro favor y añadió algunas características que no tardarían en cobrar importancia en el futuro como las batallas navales. Sin embargo, el juego se lanzó con una gran cantidad de problemas técnicos, no aprovechaba nada bien su ambientación y Connor resultó ser un personaje sin carisma, con el que no conseguimos conectar a pesar de los esfuerzos por sus guionistas y hacer de él alguien memorable. Las ciudades coloniales resultaban poco interesantes de explorar y no se adaptaban demasiado bien al estilo de la serie, y la narrativa adolecía de serios problemas de ritmo en su desarrollo. Al menos, con él se cerró la historia de Desmond, como el primer Assassin's Creed, un juego extremadamente ambicioso, pero con una ejecución fallida que fue capaz de cimentar las bases de entregas posteriores. Nuestra guerra entre asesinos y templarios continúa familia de Vandal. Assassin's Creed Revelations fue un juego muy especial para muchos de nosotros, ya que fue una obra creada para despedir a los que son, casi sin ningún tipo de duda, los dos personajes más icónicos y queridos de toda la licencia, Ezio y Altair, encarnando al primero en la ciudad de Constantinopla. Ezio ha viajado a la fortaleza del antiguo asesino en Masyab para descubrir los secretos que Altair había descubierto previamente y encontrar el verdadero propósito de los asesinos. Vivimos una aventura que si bien no hizo grandes avances en la trama general de la serie, sí que supo cerrar con dignidad algunos arcos y ofrecernos un título muy entretenido y bonito, pero falto de ambición. De hecho, se limitó a repetir la misma fórmula de sus predecesores sin apenas cambios o novedades, por lo que la sensación de estar ante más de lo mismo fue algo que nos persiguió durante toda esta entrega. Además, las misiones eran demasiado parecidas a lo visto con anterioridad, detonando una alarmante falta de ideas y un agotamiento que acabó derivando en las múltiples renovaciones que Ubisoft hizo al año siguiente con Assassin's Creed 3. Lo que puede dejar ese gran sabor de boca es el conocer la historia épica, la trilogía de un personaje que nos enamoró desde el segundo juego. Ezio Auditore es el gran maestro de los asesinos y todo principio tiene siempre un final. Familia de Vandal, siglo XVIII, Norteamérica. En el caos de la guerra de los siete años, Shay Patrick Cormack, un joven intrépido perteneciente a la hermandad de los asesinos, experimentará una oscura transformación. Assassin's Creed Rogue fue un juego que nació con el objetivo de no abandonar a los jugadores de PS3 y Xbox 360 que todavía no hubiesen dado el salto a la actual generación, por lo que su escala y ambición fue mucho menor que lo que podría esperarse de una entrega principal. De hecho, el título estrella de 2014 fue Assassin's Creed Unity, pero eso no quita que la aventura de Shay fuese menos divertida. En esencia, podríamos definirlo como una especie de Black Flag 2.0, ya que a nivel jugable y de estructura eran idénticos, aunque sí tenemos en cuenta que se basa en una de las mejores entregas de toda la serie. Resulta fácil de entender la facilidad que tenía para divertir y enganchar con una historia de venganza y cambio de bando. No tenemos derecho a decidir el futuro. A nivel narrativo concluyó la saga de América y nos mostró un lado de la serie interesantísimo al hacernos encarnar a un antiguo asesino que se convertirá en templario. El nacimiento de la era industrial. Un siglo XIX de grandeza y a la vez pobreza. Esos años de Sherlock Holmes. Y es que recorrer la Inglaterra victoriana en un juego de Assassin's Creed era algo que se venía pidiendo desde hace mucho. Y en 2015 Ubisoft por fin se animó a ello con Assassin's Creed Syndicate. El título estaba protagonizado por dos hermanos que iríamos controlando según lo fuese dictando la historia. Y Londres era una ciudad por la que daba gusto moverse mientras explorábamos y completábamos actividades de todo tipo. Sin embargo, la escala y ambición del proyecto se redujo respecto a Unity, su predecesor, restándole mucha personalidad y atractivo. La desarrolladora quiso ir tan sobreseguro que apenas se atrevió a innovar o aportar nuevas ideas. Y si bien fue un juego muy entretenido, dejó claro que la serie necesitaba tomarse un descanso y reformularse a sí misma antes de que fuese demasiado tarde. Por suerte, eso fue justo lo que pasó tras su lanzamiento. Desde Buckingham Palace hasta Whitechapel, luchando y triunfando recorriendo ese gigantesco mundo abierto de Londres. Donde cabe mencionar que con Jacob podrías crear esa banda tan violenta de toda Gran Bretaña, la única fuerza capaz de desafiar a los corruptos y derrotar al resto de bandas rivales para devolver la libertad al pueblo oprimido. Pero dejamos Inglaterra para irnos hasta Francia, concretamente a una revolución que cambió el mundo para siempre. Assassin's Creed Unity es otro de esos juegos difíciles de colocar en un listado como este, ya que su lanzamiento fue un auténtico desastre. Un juego que llegó al mercado roto y repleto de problemas técnicos que ensombrecieron un título mucho más atrevido de lo que podría parecer y que quiso abarcar más de lo que podía apretar. Esta vez viajaríamos a la revolución francesa para recorrer las atestadas calles de una convulsa París. Al igual que con Assassin's Creed y Assassin's Creed 3, Unity fue pura ambición. Incluyó edificios con interiores que podíamos explorar, la cantidad de elementos simultáneos en pantalla era abrumadora, gráficamente tenía detalles muy sorprendentes, se intentaron hacer cosas nuevas con su diseño de misiones, las anomalías temporales nos siguen pareciendo una pasada, y el mimo y gusto con el que se recreó la capital francesa fue exquisito. Además, se renovó el sistema de parkour para hacer que por fin descender fuese una tarea fácil y placentera, y hasta se probó a incluir unas entretenidas misiones cooperativas para 4 jugadores, o en edición del personaje, maravillosa y por suerte y con varios parches, todo quedó arreglado, porque ahora es mucho más fácil ver todas sus virtudes. Assassin's Creed Valhalla es la entrega más reciente de la saga y una de las que tiene, en nuestra opinión, una de sus ambientaciones históricas más fascinantes y llamativas, proponiéndonos viajar a la Inglaterra del siglo IX después de Cristo para ponernos en la piel de un vikingo que acaba de llegar a estas tierras buscando asentarse en ellas junto a su clan. A nivel jugable, volvió a repetir la fórmula de Assassin's Creed Origins y Odyssey, algo que acabó pasándole cierta factura ante la falta de evolución que experimentó frente a sus predecesores directos, mostrando ciertos síntomas de agotamiento que se vieron incrementados ante el gigantesco tamaño del que hacía gala el juego. Sí, seguía siendo un juego entretenidísimo y con muchas cosas para hacer, pero no todo funcionaba igual de bien, empezando por una historia flojísima que, a pesar de no tener demasiado que contar, se empeñaba en alargarse y estirarse con una trama ensusa que no paraba de repetir los mismos patrones una y otra vez y a lo que le costaba muchísimo avanzar. Pues ahí queda Eivor, porque entramos en el top 5 del ranking. Tras el tibio recibimiento de Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft decidió que había llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. Por primera vez, desde Assassin's Creed 2, la serie faltó a su cita anual para darse el tiempo suficiente para replantear su fórmula y hacer algo realmente nuevo y fresco. El resultado fue Assassin's Creed Origins, una aventura estupenda que llevó la saga a convertirse algo más próximo a lo que cabría esperar de un RPG de acción en tiempo real. Encarnando a Bayek, viajaríamos al Antiguo Egipto para vivir una apasionante aventura repleta de interesantes y elaboradas misiones mientras ganábamos experiencia, subíamos de nivel y nos fortalecíamos adquiriendo habilidades y piezas de equipo de diferentes rarezas. El sistema de combate también mejoró bastante, bebiendo sin mucho disimulo de lo visto en obras como Dark Souls. Hasta se añadió la clásica barra de energía para limitar nuestros movimientos. Y a nivel narrativo, fue un título muy bien enfocado que aportó mucho de lo que esperábamos al trasfondo de la saga al contarnos cómo empezó todo, teniendo en cuenta multitud de pequeños detalles que encantaron a los fans. Sin duda, un fantástico reinicio y uno de los mejores Assassin's Creed. Si lo que buscáis es fama y fortuna, el Capitán Edward Kenway es vuestro hombre. Una de las cosas que se suelen decir de Assassin's Creed 4 Black Flag es que es un gran juego de piratas disfrazado de Assassin's Creed. Y aunque no vamos a ser nosotros quienes neguemos esa afirmación, lo único que podemos decir al respecto es que no nos podría dar más igual, ya que es una entrega que nos encanta y con la que nos lo hemos pasado en grande navegando por el Caribe, rememorando aquellas localizaciones del Imperio Español, las grandes batallas navales contra la Armada Británica, islas como la de Tortuga, piratas famosos como Barba Negra. En este juego mejoraríamos nuestro barco pirateando y explorando todo tipo de islas en busca de tesoros mientras forjábamos amistad con los más temibles corsarios de la época. Fue una aventura tan fresca y con tanta personalidad que siempre ha conseguido brillar dentro de la serie. Y si bien su diseño de misiones tenía cosas mejorables, perdimos la cuenta de las veces que tuvimos que seguir a alguien sin que nos viera. Y esa esencia que se quedó muy diluida no evitaría que resultase siendo un juego divertidísimo. Y más que recomendable, que se sitúa fácilmente entre nuestros favoritos. Dios, qué recuerdos. ¡Todo el mundo a popa! ¡Nos lo llevamos a casa! Aquel que se comporta como un necio, solo a los necios persuade, pero aparenta ser el diablo. Porque muchos habíamos esperado siempre un videojuego con esa estela de piratas del Caribe. Detener tu espada poniendo orden y rumbo en todo el mar. El honor y a la vez la pillería de izar esa bandera negra con calavera. ¿Quién después de estar viendo estas imágenes no está ya jugando? Llegamos al top 3 de la lista, donde las cosas se ponen realmente serias. A fin de cuentas, hablar de Assassin's Creed La Hermandad es hacerlo de uno de los juegos del mundo abierto más divertidos, entretenidos y satisfactorios que hemos tenido nunca el placer de jugar. A primera vista podría aparecer una expansión de Assassin's Creed 2, ya que reutiliza su fórmula, pero la expandió y mejoró tanto que acabó encontrando su propia personalidad y razón de ser. Nuevamente encarnaríamos a Ezio Auditore, quien tendría que establecer y ayudar a crecer a la orden de asesinos en Roma. Una tarea en torno a la que giraría casi toda la aventura y que resultaba extremadamente adictivo. Reclutar nuevos miembros para nuestra causa y extender nuestro poder y territorio en la capital italiana mientras dábamos caza a los Borgia, sin olvidarnos de sus seguidores templarios. Era divertidísimo, especialmente por las nuevas posibilidades de acción que esto nos daba. La ciudad tenía montones de actividades interesantes que bien merecía la pena completar. La historia atrapaba y estaba bien narrada. Además, añadió un modo multijugador competitivo muy original y tenso de lo que en un principio cabría esperar. Sin duda, uno de los mejores Assassin's Creed de todos los tiempos. El gran amor que tenemos por Ezio Auditore. Assassin's Creed Odyssey es sin duda alguna una de nuestras entregas favoritas. La base es muy parecida a la de Origins, pero esta vez nos tocaría explorar la Grecia clásica en una aventura que abrazó muchísimo más ese componente rolero que vimos en el viaje de Bayek, aportando decisiones con consecuencias reales. Un sistema de progresión más elaborado con el que definir mejor a nuestro héroe o heroína, según quisiéramos, Cassandra o Alexios. A todo esto tenemos que sumarle combates mucho más ágiles, dinámicos y espectaculares, poderosos e intensos jefes en forma de bestias mitológicas, el regreso de las batallas navales, la posibilidad de inclinar la guerra entre Atenas y Esparta hacia un lado u otro, en cada territorio y un mundo precioso y con una dirección artística exquisita. Debíamos viajar por todo el mapa recabando pistas y buscando la manera de desenmascarar al culto del cosmos. Pero evidentemente no esconde demasiado bien sus fallos, como un mapa extremadamente grande que fue rellenado con montones de actividades clónicas y de poco interés, sus bloqueos de nivel para avanzar a su flojísimo guión, con una narrativa muy dispersa que se divide en tres historias distintas, pero incluso con esos defectos, es una obra que ha conseguido que se nos pase el tiempo volando y que plasma a la perfección el significado de la palabra aventura, un título adictivo y divertido donde siempre hay algo que hacer y que da una gran libertad al jugador para que viva su propia odisea en uno de los periodos históricos más apasionantes y fascinantes de la humanidad. La antigua Grecia siempre da mucho juego, nunca mejor dicho, pero llega el momento familia de Vandal de posicionarnos en el número 1 del ranking y todos sabéis cuál es, Assassin's Creed 2, el juego con el que Ubisoft consiguió terminar de establecer la marca y convertirla en todo un fenómeno mundial, convenciendo a crítica y público por igual con un juegazo inigualable. El salto que hubo de su primera parte a esta secuela fue gigantesco, probablemente uno de los más grandes que hayamos visto nunca entre entregas dentro de una misma saga, llegando a un punto en el que el original podría ser tratado casi como una demo técnica en comparación. Ezio Auditore, un asesino carismático como él solo, una aventura a través de varias ciudades de la Italia del Renacimiento. El guión era muy interesante y tenía muy buenos giros. El mundo dejó de ser un escenario vacío y pasó de estar repleto de actividades interesantes en las que invertir nuestro tiempo. Las misiones ganaron una variedad altísima y se nos dieron motivos para usar el sigilo y actuar de una forma más profesional. Gráficamente tuvo una mejora considerable, a nivel artístico era una delicia. La banda sonora nos dejó uno de los temas más memorables de la historia de los videojuegos, Ezio's Family, y en general era un juego divertidísimo, que corrigió casi todos los problemas de su predecesor. Eso sí, el sistema de combate seguía sin ser perfecto, pero esto nos dejó de ser un problema menor, en una aventura repleta de virtudes, mimo y buen hacer, que acabó influyendo en multitud de juegos de mundo abierto posteriores. Quizá hay otros juegos de la saga que nos puedan parecer más completos o pulidos, pero no más redondos. Y por ello, y por su impacto, hemos decidido alzarlo en lo más alto de nuestra lista. Una que hemos confeccionado y que no deja de ser algo muy subjetivo, y que responde a diversos criterios personales de diversos redactores, ya que nos ha costado ponernos de acuerdo, incluso dentro de la propia redacción. Esto ha sido todo, familia de Vandal. ¿Cuál es vuestro ranking? ¿Cuál es vuestro favorito? Por favor, dejadlo en la caja de comentarios. Estamos ansiosos por saber vuestra opinión de una saga épica, que ha hecho historia, donde esperemos que la maquinaria no pare jamás, porque tal y como comenzó el vídeo, nada es verdad. Todo está permitido.